Hola, soy Luis Fernando Hinojosa y bienvenido al programa Visualizate Triunfando. El día de hoy te hablaré sobre uno de los temas que más me gusta, la mentalidad ganadora para alcanzar lo que te propones, siete pasos sencillos para activarla. Actualmente vivimos en una era de gratificación inmediata. Lo que deseamos lo queremos ahora y exactamente en la forma en que lo pedimos, sin retrasos, sin sustitutos y ciertamente sin excusa. Tristemente, mucha gente ve sus compromisos y el logro de ellos de esta manera. Queremos todo de la noche a la mañana, un dominio instantáneo y desempeño impecable al primer intento. Pero seamos honestos, esa no es la manera en que el éxito funciona. Para salir victorioso y alcanzar metas retadoras, se requiere que desarrolles varios puntos más allá de tu zona de confort. El primero es que tengas la actitud correcta, esa mentalidad ganadora con un compromiso de hacer lo que necesitas hacer para avanzar y que te dispongas a cambiar todos los días. El segundo punto es conocer tu por qué. Yurhuay, para mantenerte enfocado y motivado, entre más fuerte sea tu por qué, más podrás resistir a los embates de los obstáculos y problemas. No tengas un error en tu visión del futuro, ya que en eso se fundamenta tu estrategia. Pero, ¿cómo estableces una mentalidad ganadora? Te has de preguntar. Te voy a mencionar siete pasos. Primer paso. Sé más consciente de lo que piensas. Pregúntate, ¿qué pensamientos están corriendo de mi cabeza? Puedes perder por mentalidad, por estar ya resignado, por lo que no te sientas como si hubieses fallado sin ni siquiera haber empezado. Escribe lo que tu yo interior te está diciendo. Ponlo en blanco y negro. Segundo paso. Cuéntate a ti mismo una nueva historia. Dite a ti mismo que lo que vas a hacer es muy importante, que va a ser diferencia y es vital para tu éxito diario. Recuérdate que estás comprometido a ganar. Tercer paso. Aférrate a esa autoridad y expertise que tienes. Tu talento, conocimiento y experiencia de vida se expresa en tus historias que has acumulado a través del tiempo. Ajusta tu mentalidad a la creencia de que tienes mucho que ofrecer y decir. Cuarto paso. No tengas miedo. Y si lo tienes, enfréntalo y supéralo. ¿Por qué tenemos miedo de probar cosas nuevas? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No tengas miedo de experimentar. Si un foque no funciona, prueba con otro. Quinto paso. Toma responsabilidad. Esto quiere decir que donde estás hoy es directamente el resultado de las decisiones que has tomado en el pasado. Es una verdad difícil de escuchar para muchos, pero es la verdad. Es fácil pensar que nuestros fracasos son culpa de otra persona. Si algo no funciona, pregúntate qué puedes cambiar para obtener un resultado diferente. Sé dueño de tus éxitos y errores. Sexto paso. Date permiso para soñar. A veces tendemos a volvernos autoprotectores y nos cerramos antes incluso de empezar. Por eso piensa en grande. Para superar los días difíciles y los obstáculos que enfrentas, debes poder visualizar un futuro diferente. Date permiso para soñar con el futuro y sus posibilidades. La actitud es algo que puedes controlar. Puede hacer una gran diferencia en tu capacidad para tener éxito. Cuando tienes la mentalidad correcta, eventualmente aparecerán las ideas correctas. Los socios o clientes correctos aparecerán porque quieres ayudarlos a tener éxito. Séptimo paso. Escríbelo en papel. Ponte a trabajar en establecer un nuevo marco mental al volverte más consciente de tus pensamientos negativos y positivos que pasan por tu cabeza. Escribe lo que te está frenando. Esos temores y tómate tiempo en revisarlo. ¿Son irrazonables? ¿Exagerados? Normalmente el 80-90% de esos temores no serán una realidad y son los que nos frenan a avanzar. Es como tener el freno puesto y tú queriendo correr. Por eso es importante que te cuentes esa nueva historia. Que te visualices triunfando y que recuerdes su porqué. Escribe aquellas afirmaciones que te ayudarán a recordarte tus metas e intenciones. Por último, escribe tus sueños y aspiraciones. Date ese permiso de soñar en grande. Actúa ya. Recuerda que cada día requiere que estés mentalmente enfocado, emocionalmente conectado, físicamente energizado y espiritualmente en paz. Gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.